muy buenas a todos chavales y chavalas bueno seguimos con el curso de dark table y lo primero que tenemos que hacer en este vídeo es configurar dark table para nuestras necesidades para que se vea en español para que se vea bien para que se vea en el color que queramos para que no nos consuman los recursos insuficientes que tenga nuestro equipo y tener un flujo de trabajo óptimo sin que se nos atasque pero no me demoro más pasemos a la intro bien como os he dicho antes de la intro vamos a ver cómo configurar dark table para poder trabajar de forma óptima y si te habías perdido el vídeo anterior o para cuando tengamos más vídeos ver el resto por aquí te dejo un enlace a mi página web donde vas a poder verlos en un playlist y bueno lo que decía nos vamos a ir al apartado de configuración para optimizar el programa para nuestro ordenador para nuestro flujo de trabajo y que todo vaya perfecto así que nos vamos a él y vamos a ver para qué sirve cada apartado de la configuración bien una vez que tenemos abierto dark table para ir a la configuración tenemos aquí este engranaje que la verdad que prácticamente no se ve pero le pulsamos y desde aquí podemos configurar todo el programa de hecho para todos los que me escribís diciendo que lo sale en inglés pues aquí en la pestaña general podéis cambiarle el idioma al igual que el tema le podéis poner el que queráis a vuestro gusto vamos todo desde aquí pues usar el tamaño de la fuente del sistema o si la queréis de otro tamaño pues lo desmarcáis y le cambiais el tamaño de la fuente por el que queráis pues esto va muy bien sobre todo si tienes problemas de vista pues lo ajustas al tamaño que tú quieras luego los puntos por pulgada de los controles y el texto de interfaz gráfica pues a menos uno yo esto no lo suelo tocar y modificar el tema seleccionado con código css a continuación esto es para el lenguaje de marcado para los temas gráficos si quieres probar tú con uno tuyo propio uno descargado de internet pegas aquí el código y marcas la casilla para que aplique ese código en el siguiente apartado es el tema de importación de imágenes y por un lado tenemos el directorio base para el patrón de nombres que yo de normal no lo toco lo dejo tal cual está pues lo que es la carpeta de las fotos y la carpeta dark table pero bueno esto luego cuando vas a importar las fotografías ya le dices tú en la carpeta donde las quieres importar y no hay mayor problema luego el subdirectorio para el patrón de nombres pues el año el mes el día el código de trabajo el código del fichero vamos luego mantener el nombre de archivo original y luego el patrón para nombrar archivos yo de normal esto no lo toco porque importo directamente las carpetas una vez que ya las tengo importadas en el ordenador pero si las importas desde cámara pues deberías más o menos saber para qué sirve cada sección de este menú mesa de luz la mesa de luz es lo que se conoce como catálogo en otros programas de revelado y aquí tenemos un montón de ajustes por un lado tenemos lo de ocultar los preajustes integrados para los módulos de funcionalidad que lo podemos marcar o desmarcar utilizar la pulsación simple en el módulo de colección esto es para cuando pinchas una colección pues le das un clic o un doble clic yo lo tengo para doble clic por eso lo tengo desmarcado desplegar solo un módulo a la vez en la mesa de luz este lo voy a marcar ya que me gusta que cuando abra un módulo el resto se cierre para no tener todo expandido desplazar los módulos de funcionalidad a la parte superior al desplegarlos pues que empieza desde el inicio si lo marco esto es para cuando despliegas una extensión de las que tenemos aquí pues que nos vaya justamente al principio de ese módulo porque a lo mejor es un módulo muy extenso y al abrirlo pues se nos queda por la parte de abajo y queremos empezar desde arriba pues para eso sirve puntuar una imagen dos veces con una estrella no anula el puntuaje este lo tengo desmarcado es decir si le pulso una vez al 1 por ejemplo y nos lo marca con una estrella si le vuelvo a pulsar el 1 nos quita esa estrella pues lo desmarcamos si en cambio lo queremos que para que quite la estrella tengamos que pulsar por ejemplo el 0 pues lo marcaríamos mostrar barras de desplazamiento para la vista central marcado y mostrar la hora con milisegundos esto lo tengo desmarcado en el apartado de miniaturas emplear el archivo RAW en lugar de la imagen JPG incrustada nunca siempre que utilice el JPG incrustado en el RAW ya que comerá menos recursos pero podemos ponerle la que queramos incluso le podemos poner una reducida que así nos ayuda a consumir menos recursos pero eso ya va sobre gustos yo de normal lo tengo en nunca y que cargue un JPG que siempre carga mucho más rápido que un RAW procesamiento de alta calidad a partir del tamaño de 720 píxeles delimitaciones de categorías de tamaño desde 120 a 400 el patrón para el texto superpuesto ampliado de la miniatura pues el que viene predeterminado yo esto no lo toco el patrón para el mensaje emergente de la miniatura dejar vacío para desactivar o lo que te viene predeterminado que yo no lo voy a tocar pasamos al cuarto oscuro el cuarto oscuro en otros programas de revelado sería donde revelamos la fotografía donde están las herramientas y aquí por un lado tenemos el control de presión del lápiz para pinceles de máscara esto si trabajas con tabletas pues lo activas y ya eliges el que tú quieras yo de normal con Dark Table no trabajo con la tableta es más, la tableta creo que solo la utilizo para Photoshop suavizado de pinceladas pues lo mismo, medio, bajo, alto, lo que utilicéis si utilizáis tabletas incrementar los parámetros de la máscara con desplazamiento hacia abajo lo tengo desmarcado disposición de la línea informativa de la imagen aquí con los parámetros posición de la línea informativa de la imagen en la parte inferior ancho del borde alrededor de la imagen en el modo del cuarto oscuro pues lo tenemos a 10 píxeles mostrar barra de desplazamiento para la vista central la tengo desactivada interpolación cromática usada para ampliar en el modo de cuarto oscuro la preestablecida pero podemos poner el modo completo o siempre bilineal lo que queráis si os va lento el programa pues lo ponéis en bilineal y os irá más rápido reducir la resolución de la imagen de previsualización aquí lo tenéis en original pero las podéis reducir para que consuman menos recursos por ejemplo yo cuando editaba las fotos de la a7r5 lo tenía que disminuir porque si no dark table le cuesta un montón moverse mostrar fondo de carga entre imágenes luego en los módulos mostrar canales individuales de color el false color o escala de grises ocultar los preajustes integrados para los módulos de revelado lo tengo desmarcado ya que de normal cuando abres una imagen ya te carga un ajuste preestablecido y bueno pues lo desmarcas y por lo menos te salen en el historial y así puedes ver lo que ha hecho y si quieres modificar algo mostrar el componente de control de la retícula en los ajustes de módulo activado desplegar solo un módulo de revelado a la vez activado ya que no quiero que me abra todos los módulos a la vez igual que en la mesa de luz plegar solo los módulos del grupo en curso expandir el módulo cuando está activado y contraer cuando está desactivado este lo tengo desmarcado porque yo quiero tener el control de todos los módulos desplazar los módulos de revelado a la parte superior de desplegados sí mostrar los botones derechos del control de los módulos de revelado siempre que aquí lo podemos poner en dinámico atenuado como quisiéramos tener los botones mostrar el indicador de máscara en el módulo plegado marcado y requerir el nombre del módulo nuevo inmediatamente al añadirlo prefiero que los ponga tal cual nos vamos al procesamiento por cierto si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le puedes dar a la campanita y si a youtube le da la gana pues te notificará cada vez que suba un vídeo nuevo y si sabes de alguien que le puedan interesar este tipo de vídeos te agradecería un montón que se los compartiera aquí por un lado tenemos el procesamiento de la imagen y aquí pone utilizar siempre el itel CMS2 para establecer el perfil de color de salida lo tengo desmarcado porque yo quiero trabajar con mis perfiles interpolador de píxel en deformaciones lo tengo en bicúbico pero lo podríamos poner en lancazos o en bilineal ya depende el interpolador de píxel en escalado lo tengo en lancazos en el 3 que son los predeterminados que vienen con el programa la carpeta raíz de los LUT 3D pues como no utilizo los LUT pues me viene la predeterminada pero podríamos ponerle la que quisiéramos flujo de trabajo por defecto el basado en la escena, basado en pantalla o ninguno aquí ya pues como lo queráis establecer por defecto la adaptación cromática siguiente pues la he heredado de la imagen establecer automáticamente los preajustes de la curva base de la cámara este lo voy a activar ya que prefiero que trabaje con la curva base con la que he trabajado en la cámara que no me la interprete el programa detectar miniaturas monocromáticas, desactivar y mostrar mensajes de aviso por lo que pueda pasar vamos al apartado de lo que es la chicha, lo que es el hardware, la CPU, la gráfica y la memoria RAM y aquí recursos de Darktable preestablecidos pero lo podemos poner en reducido, extenso y restricto bueno esto si os va muy lento os lo recomendaría que lo cambiarais a reducido si tenéis un equipo muy potente pues extenso, yo lo tengo en preestablecido y Santas Pascuas aquí priorizar desempeño sobre calidad es si os va muy lento pues lo activáis y así por lo menos os funciona mejor almacenar en disco una segunda cachet de miniaturas almacenar en disco una cachet de las vistas previas completas esto pues si os comen muchos recursos lo desactiváis y si no pues lo activáis activar el soporte de OpenCL, este os lo recomiendo si tenéis una gráfica potente perfil de programación de OpenCL, GPU muy rápido o múltiples GPUs o preestablecido yo lo tengo en GPU muy rápido, si os va más lento pues lo ponéis en preestablecido y configurar el rendimiento de OpenCL, ninguno, en tamaño de memoria, transferencia de memoria, tamaño y transferencia de memoria yo lo tengo desactivado nos vamos al apartado de seguridad y aquí tenemos lo general, preguntar antes de eliminar las imágenes preguntar antes de eliminar las imágenes del disco, antes de detectar el historial de acciones bueno, pues una serie de preguntas y preguntar antes de eliminar carpetas vacías este pues si están vacías pues ni que me pregunte, el resto todo activado para que me pregunte antes de hacer cualquier acción y cometer una locura y en otros, respaldo de almacenamiento de contraseñas, ninguno porque no utilizo contraseñas y programa para reproducir archivos de audio pues aquí nos marca el Aplay, que no sé qué es esto, pero no utilizo ficheros de audio dentro del Darktable siguiente apartado, el almacenamiento por un lado tenemos lo que es la base de datos y crear instantánea de la base de datos es decir, crear una copia de seguridad, una por semana cantidad de instantáneas al conservar le voy a quitar con que me guarde dos, tengo de sobra el XMP es el fichero que genera de cada RAW con la configuración del revelado que tengamos y generar un archivo asociado por cada imagen al importar yo esta la marcaría para después de editar porque a lo mejor hay imágenes que no voy a editar y es tontería que nos cree el XMP guardar las etiquetas XMP en formato comprimido solo entradas extensas si no que no me lo comprima y buscar archivos XMP actualizados al iniciar lo tengo desactivado ya que si cambio algo lo cambio desde el programa no lo cambio desde otro y si lo cambiara desde otro pues actualizaría en ese momento no cada vez que inicie el programa porque consume más recursos nos vamos al apartado de miscelánea y aquí lo primero que tenemos es la interfaz y tenemos por un lado restaurar los atajos predefinidos al iniciar si cambiar los atajos de teclado la desmarcaría pero yo utilizo los predeterminados variar el incremento de control deslizante con el mínimo y el máximo listar primero los preajustes incorporados luego aquí desplazar los módulos del panel lateral con la rueda del ratón por defecto esta la voy a activar ya que muchas veces le damos aquí al scroll y no nos va cambiando las herramientas y me resulta muy incómodo duración de las transiciones de la interfaz de usuario tal y como está posición del monitor de gráficos en el lado derecho método para obtener el perfil del monitor todas o la que quisiéramos luego ordenar y excluir los archivos MIDI no utilizo esto para audio o sea que lo tengo desactivado pero bueno lo de MIDI también se puede sobreentender como consolas de edición los típicos teclados especiales de revelado que venden pues lo tendrías que activar desde aquí por otro lado el apartado de etiquetas ignorar la jerarquía en las listas de etiquetas simples pues está desmarcado pero lo podríamos marcar atajos de teclado con varios duplicados del módulo puedes preferir los módulos en foco módulos desplegados pues lo marcaríamos módulos activados lo marcaríamos módulos sin máscaras los activaríamos yo los tengo desactivados elegir orden última instancia primera instancia permitir la asignación visual a duplicados de módulos específicos pues si tienes un módulo duplicado en dos secciones distintas pues que te lo especifique mapa y geolocalización formato comprensible de la ubicación de la imagen marcado diapositivas tiempo de espera entre cada imagen en la presentación de diapositivas aquí pues lo cambiaríamos a los segundos que quisiéramos está predeterminado en 5 atajos del teclado pues por aquí tenemos todo lo que son los atajos de teclado activar desactivar bueno aquí ya los tenemos por secciones y podemos añadir los atajos que quisiéramos de cada de cada parte y bueno pues aquí vemos el atajo del teclado lo que hace si va a través de un elemento o un efecto velocidad o un módulo esto ya es muy personalizable y muy personal de cada uno yo de normal dark table lo utilizo con sus atajos de teclado normales preajustes aquí tenemos lo que son los preajustes que queramos que haga a nuestras fotografías por un lado tenemos el de balance de color el del RGB bueno aquí tenemos todos los preajustes que nos trae por defecto el programa pero si a lo mejor yo que sé en variaciones tonales queremos modificar algo pues lo desbloqueamos y modificamos esto ya es muy modo experto y muy quisquilloso yo de normal lo dejo tal cual y ya voy ajustando cuando revelo y opciones de Lua es para utilizar lo que son los Lua scripts lo que son scripts externos al programa pues como en el último curso se enseñe pues por ejemplo para exportar una fotografía directamente a Photoshop necesitaríamos un script de Lua pues desde aquí lo activaríamos y ya podríamos descargar esos scripts pero eso ya lo veremos más adelante y bueno pues todos estos son los ajustes de configuración de Darktable bien ¿qué os ha parecido? posiblemente sea el vídeo más coñazo de todo el curso de Darktable el de tener que configurarlo pero aparte de ser el más coñazo posiblemente sea el más necesario porque muchas veces ay que se me cierra el programa que se me atasca que no va bien pues es porque tenemos que configurarlo bien si no todos los que me habéis preguntado oye que me sale en inglés cómo se pone en español pues directamente aquí en los ajustes lo cambias al idioma que tú quieras o que se me ve muy gris que se me ve muy negro cambias el tema visual desde la configuración la configuración es justamente para todo esto y poco más chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así hacérmelo saber con un buen like si tenéis alguna duda aportación aclaración o queja al respecto me la dejáis en los comentarios que como siempre os leo a todos y por mi parte pues terminamos aquí el vídeo de hoy no sin antes mencionaros mis redes sociales y bueno también te dejo por ahí mi icono para que te suscribas que estoy seguro que aún no lo has hecho y algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar así que ya no me demoro más chicos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo